Estoy en San Francisco. Vine a ver a Deborah y Brian. Ellos tienen una gata llamada Orum, que orina por todos lados. Si eso no cambia, tendrá que irse porque molesta a todos. Pero es si puedo calmar los ánimos. Hola, soy Deb. ¿Y yo, Brian? Tenemos dos hijos. Brendan, de 11, y Erin, de 9. Tenemos dos gatos, Max y Orum. Trajimos a Orum para el cumpleaños de Erin y creíamos que tendríamos una dulce mascota, pero en realidad es una máquina de orinar. Oh, no, se lo puede oler. Orinó allí adentro. También orinó todo el sofá. Creo que la orina de gato es la sustancia más tóxica del planeta. Un lindo charco de orina. La basura huele mejor que el pis de gato. Oh. Justo allí, orinó la encimera. Orum hace muchos destrozos y es costoso. Es un monitor de computadora. Aún se puede ver las manchas de pis. Orina todo lo que tocan sus patas. Tuvimos que comprar otro microondas y una tostadora por su culpa. Tenemos un cementerio de cosas sobre las que ella orinó. Una de las posibles soluciones para Orum sería dejarla salir y convertirla en una gata que viva siempre afuera. Es mi gata. A veces se oyen coyotes aullando en las colinas. Podrían comérsela. Llegamos al límite. No sabemos qué hacer. De verdad, quiero que Jackson se ocupe de ella. No quiero que mi gata se quede afuera para siempre. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Me llamo Erin. Hola, Erin. Soy Jackson. Mi familia está adentro. Wow, qué lindo. Hola, Jackson. Soy Deb. Hola, Deb. Un gusto en conocerte. Yo soy Brian. Es un placer. Hola, soy Brendan. ¿Cómo estás, Brendan? Adoro trabajar con niños. Me recuerda constantemente que hay otra generación que cuidará de los animales, que serán sus dueños y los vigilarán. Huelo problemas gatunos aquí. Orum. El problema es Orum. La trajimos como regalo de cumpleaños de Erin hace un año. No. Y al poco tiempo empezó a orinar por todas partes. ¿Comenzó a orinar sobre las cosas de la casa? Orina todo a todo momento. Orina sobre el sofá, sobre todo lo que encuentra. Si los niños vuelven de la escuela y dejan su mochila en el suelo o por allí... ¡Bam! ¡Pam! Esta es una de esas casas donde el exterior se une con el interior. Para un gato es como vivir en una caja de vidrio. No solo hay algo afuera que amenaza a Orum territorialmente, sino que si Deborah y Brian lo hacen vivir afuera, eso mismo podría costarle la vida. ¿Dónde estamos con Orum? ¿Qué opinas, Brian? Verás, la única opción sería convertirla en una gata que viva siempre afuera de la casa. Esta es tierra de coyotes. Las colinas están aquí detrás. Los coyotes bajan, al igual que otros depredadores. Estos gatos no tendrán oportunidad. Eso quiere decir que mi trabajo es más difícil. Y si eso es lo que le pasará a ella, debo actuar rápido. Siendo totalmente honesto, ustedes podrían reubicarla. Podría ser la mejor opción. ¿Sí? ¿Tendrías problemas en que tenga otro hogar? Bueno, yo quiero que se quede, porque me quiere mucho. Podía sentir el peso de una niña sobre mis hombros, y eso no está bien. Si no les molesta, podríamos recorrer la casa. Eso sería útil. Por supuesto. Muy bien, vamos. Le encanta orinar esa silla. La manta en realidad estaba sobre el sofá, pero la orinó. Oh, por favor. El olor que salía de ese tapete hizo que se me erizara toda la piel. Y luego, aquí es donde están el microondas y la tostadora. Entonces aquí se empieza a poner... Se pone raro, ¿no? Sí, exacto. Así es. Compramos este microondas hace un mes para reemplazar el anterior, porque el olor no se iba. Sí. En un momento miré el rostro de Brian y no me equivoqué. La frustración llegaba hasta aquí. El reloj, como saben, está corriendo. Ok, bien. Entonces ella... Hola. Y ella debe ser... Ella es Orom. Hola, pequeña. Orom se asusta un poco, pero se anima a salir. Quiere tener libertad. Pero ni bien le das espacio, viene hacia ti. Es muy suave. Tiene mucha energía, pero no creo que eso sea algo realmente malo. O甚麼 espero es siempre. Oye... 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 Gracias.